Hola, soy Montse Doménec, psicóloga y pedagoga. Trabajo en la unidad del sueño del Dr. Estivín. Y en medio de las visitas que hacemos en la consulta, también hemos tenido tiempo de hacer algunos libros que son muy útiles y prácticos para ayudar a papás y mamás y familias en general para educar mejor a los niños. Uno de los primeros que hicimos fue este de Vamos a la cama, que es un libro que es la continuación del Duérmete Niño y ayuda a los niños a ser más mayorcitos para crear buenos hábitos. Otro que hicimos fue este sobre hábitos de alimentación, que se llama A comer, que no son recetas culinarias, sino que son hábitos para que el niño aprenda a comer de todo, que sea un niño con buenos hábitos de conducta y que disfrute de la comida. Otro de los libros que hicimos fue uno sobre educación sexual para niños a partir de seis años, un libro que se llama Los niños no vienen de París, con normas muy prácticas y muy útiles para trabajar con los niños antes de que conozcan por sí mismos todo lo que ocurre con la sexualidad. Y también es muy útil y muy práctico. Otro también, muy interesante, que creemos que ha sido muy positivo, la vacuna contra el miedo, porque hay muchos niños que tanto durante el día como durante la noche sufren muchos miedos y se asustan delante de situaciones que desconocen. Y en este libro aprenden a través de juegos, a través de normas, para que los padres y madres puedan ayudarles a vencerlos. Otro que se llama Edúcame bien es un libro que habla cómo establecer normas en diferentes situaciones del día a día. Es decir, comportamiento tanto en casa como en el colegio, como con los hermanos, situaciones muy, muy concretas y cada una de ellas lleva una pequeña norma para que los padres y madres puedan aplicarlo con seguridad. El último ha sido el bullying, porque a mí es un tema realmente muy actual que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero quizá actualmente es cuando más conciencia tenemos de la gravedad. Y es un libro que también ayuda a afrontar esa temática tanto en el colegio como en las familias. Gracias. Gracias. Gracias.